Música Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Borderlands 2 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch a diario Y dicho esto, vamos a continuar Y continuamos Bueno, en el anterior capítulo lo dejamos justo aquí Vamos a continuar directamente donde lo hemos dejado No he cortado ni siquiera el vídeo para poder seguir grabándolo Porque nos hemos quedado en media misión Y ahí todos los emis justo aquí al ladito Vamos a ir a por ellos De hecho, si mal no recuerdo, esta parte estaba llena Había un... Tres o cuatro partes llenas de estos bichos Ey, ese no me ha contado Uy En serio, no me están contando Dios Me están tirando de todo y no me cuenta Ah, tengo que desviarlos Uy Eso es muy jodido Ay Coño Plato Otro Coño Jodido Ahora sí Vale, pues mira Primero me cuenta Uy, si aquí hay más Hostia, si tengo unos cuantos aquí Ah Toma, bicho Vale No me hace falta ni recuperarme ¿Cómo he cambiado la cosa? Vamos a buscar unos cuantos más Sé que en la entrada tiene que haber más Uy Me avuelta Ya los he visto Ahí los veis Vamos a saltar ¡Hala! Se acabó Y por cierto Ya hemos acabado la misión Al final dice que no Está tan mal Torosimio ¿Qué huevos tienes? Ahí Bueno, pues nada Misión cumplida Vamos a entregarla Uy ¿Ya no puedo pasar esto o qué? ¿Guau? ¿En serio? Espera, espera Vamos a tener que sacar otro vehículo Si yo lo pasé así la primera vez A ver ahora Ahora sí Por lo visto Este corre más que el otro Qué curioso Bueno, ya estamos aquí en el MOXIS Vamos a entregar la misión Tranquilo que ya llegamos ¡Hola! ¡Hola! Y yo también Bla, bla, bla Ya lo acabo de hacer Vale Pues nada ¿Otra vez nos atacan? ¿En serio? Quiero verlo ¡Guau! ¡Que os meto! Ya podéis intentarlo ya Vale Bueno, después de haber entregado la misión a nuestro querido amigo Hammerlock Nos ha aparecido aquí en el mapa un pequeño punto que vamos a ver qué es Estar aquí ¿What? ¿Tú sabías que Sanctuary era antes una nave minera? No Vale, algo más que tengamos que hacer Pone ahí Ayuda Scooter con el plan B ¡Oh mío! ¡Hostias! Genial Vamos para allá Y por cierto Creo que en el último capítulo Justo allí No puedo saltar esto ¿Qué? No podíamos ir No tenemos acceso Sin embargo ahora es en la casa de Roland ¡Entra! Roland te ha dejado un mensaje Vale A ver, a ver, a ver Pero vamos a ver Esto... ¿Esto cómo va? Con alguien como tú de nuestro lado no nos detendrás Ah, bien Gracias Espera, que he visto aquí una caja muy jugosa Y por cierto Antes de continuar Me han dado una llave Quiero ver si con esta llave abro aquí Ya por curiosidad Eh, ¿dónde era? Aquí No Quiero ver qué es eso Hola Era por aquí Uy, espera ¿Eso qué es? Si podéis oír esto Verde 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 Coño, con la casa Hola Tú eres la mujer Hola Hola Me alegra decir que por ahora no voy a necesitar tu colaboración Vale Bueno, vamos a cotillear por ahí Aparte de coger esto de aquí Mira tú que bien Y un logro desbloqueado Eh, soldado Si oyes esto Es que estoy en apuros Ahora solo tú te interpones entre esta ciudad ¿Qué diablos? Entre todo el planeta y el ejército de Jack el Guapo Dejé información sobre mi paradero en mi caja fuerte Usará para guardar lo que te haga falta Esta es tu casa Buena suerte Mola En tu caja fuerte ¿Cuál es? Esto se me lo queda Ay ¿Por qué tienen diferentes colores? Ah, porque son distintos Uy, hostias No quería hacer eso Qué susto me he dado Esto también Busquemos su caja fuerte De momento te estoy saqueando la casa, vaya Esto no Hola Eh, perdona Es que no quiero nada contigo ahora, eh Creo que su caja fuerte es eso Uy, no Vaya por Dios Bueno, pues A darle Estoy estirando, eh Espera Me lo señala por otro lado Ah, por arriba Vale Voy para allá Uy, qué mal suena esto Esto no es nada Esto tampoco Es... ¡Hola! Sí señor Buena caja fuerte Voy a mirar Lo que hay por aquí antes Es una sala de operaciones Propaganda Sí, sí Mira, es el mapa que yo uso O algo parecido Y una ventanita Con unas vistas Maravillosas Sí señor Cómo mola esto Fotaca Vale Al lío Se supone que aquí puedo guardar cosas Quiero hacer una prueba Con algo que no me interese Por ejemplo Esto A ver Sí Vale Perfecto 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 No, dámelo Dame Como En serio Quiero Devuélvemelo Recuperar Quiero que me lo devuelvas Tío A ver Cómo es Sí Devuélvemelo Ah, vale Tengo que marcar la casilla Donde tiene que metérmelo Qué bien Qué bonito Esto puede que contenga pistas Sobre el paradero de Roland Vamos a ver qué es Me lo vas a poner Ahí Ahí Uy El halcón de fuego Te refieres al cazarrecompensas Más despiadado de todos Mierda Si lo ha atrapado Roland está en un buen Lío Tienes que ir a Frostburg Canyon Y rescatarlo Si el halcón de fuego Ha capturado a Roland Está en peligro Solo tú puedes detener a Jack Pero Roland es el cerebro del plan Él sabe cuál es la mejor manera De atacar a Hyperion Vale Antes de nada Quiero guardar cosillas Vamos a la mochila Quiero guardar por ejemplo Esto que ahora mismo No me hace falta Pero no quiero tirarlo Ni quiero venderlo Esto Que tampoco sé qué hacer con él Lo dejo ahí de momento Esto Y el resto son Armas Que o bien son para vender O bien son para Guardar también Esta me la quedo Por el momento Estas dos también Pero esta la voy a dar Y esta la voy a Vender Ey ¿Esta es mi arma? Es igual ¿no? Espera, espera Quiero comprarla Oh Caja fuerte Has descubierto la caja fuerte Utiliza la caja fuerte Para almacenar los objetos Que puedas necesitar Más adelante Pero que no quieras acarrear En todo momento Sí Justo lo que acabo de hacer Un segundito Que quiero comparar este arma ¿Dónde está? Aquí No Este arma por favor Espera, espera No, no Es peor Hay que venderla ¿Y esta? Ah Arma de misión Hostias Pues me la voy a equipar Ahora tengo tres armas Espérate Pónmela aquí Coño Que no me había dado cuenta Que tengo tres armas Hostias Y por cierto Nada más que tengo uno de estos Joder Me tendré que matar muchísimo Para sacar más Vale, pues Este arma es la de la misión Que me han encomendado antes Que dejamos por cierto a medias No sé si aún estará en activo ¿Dónde coño? Por aquí A ver Ahora vuelvo Cariño Vamos a la parte de las armas A la sala de tiro Para electrocutar A ese Bicharraco Entra Que nos hemos dejado aquí Veo que la misión Aún sigue en funcionamiento ¿Esta era la arma Que tenía que coger? No, esta Ya te digo ya Hostias Pues me mola Muy bien Muchas gracias Algo más A ver ahora Oh Armadura Los objetivos blindados Como estos Puñeteros robots De Hyperion Resisten mucho daño A menos que uses Un arma corrosiva Solo los representantes De Hyperion Pueden vender armas Todo vendedor No corporativo Será trasladado A Jackbill Por la fuerza Si no Espera, espera Quiero ver Que arma es esta Vale Muy eficaz Contra los blindajes Aquí la tenéis Tu Adios Nuevas armas de Slag A ver, a ver, a ver No lo entiendo O sea, si lo cubro de Slag Todo lo que no sea Slag Le hace daño Eso quiere decir Que tendría que disparar Con un arma y luego con otra A ver A ver A ver Muy bien Ok Si quieres adquirir Algún arma elemental Como esta Siempre puedes Comprársela A tu simpático Vendedor De armas local Vale O sea, tú, ¿no? ¿Ya no mueres? Espera Podemos probar La nueva arma de Slag Espera No las tengo ¡Me las ha quitado el tío! ¡Qué jodido! Sí, sí Me las ha quitado Me pone los dientes largos Y luego me las quita Pues esto complica mucho la cosa Vamos a tener que comprar armas diferentes Y tenerlas siempre guardadas Por si me hiciera falta Que... Uy Atención Soldados de la lanza Quisiera haceros una pregunta Una sola pregunta Hace algunos años fuimos enemigos Pero aquellos tiempos han pasado Por mucho que me alegre veros en Sanctuary Sé que no habríais acudido de haber tenido alternativa Sé lo mal que están las cosas ahí fuera Sé que el ejército de Jack ha barrido este planeta como una tormenta de arena Destrozándolo todo a su paso Cuando me uní a la lanza Garmesí hace ya varios años Me dijeron que lucharía para proteger a los indefensos Y sabéis tan bien como yo que no era verdad Pero esta lucha contra Hyperion es real Si no unimos nuestras fuerzas Si no logramos proteger esta ciudad del ejército de Jack Estaremos acabados Soy Roland Y solo quiero haceros una pregunta ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Yo te voto, tío! Vale Recarguemos Cuidadín que puedo dispararle a este tío, ¿eh? ¿Hay algo más que tengas que hablar? No tengo trabajo para ti Vuelve, Ramón Vale Pues vamos a ver ¿Qué es lo que me estás vendiendo? Armas que me interesen Que sean guapas Por ejemplo Eh, nada, esta no No tiene nada interesante Por mucho que él lo diga No Baja muchísimo Vale, lo que sí voy a hacer es vender armas que a mí ya no me sirven Por ejemplo, esta no me sirve Es un pelín peor que la que tengo la misma equipada Un pelín Fuera Esta me la quiero quedar Esta también Esta mola que te cagas Esta la vendo Y esta la vendo, obviamente Estas me las quedo Y me quedan cuatro espacios libres Lo mismo debería guardar alguna de estas armas para probarlas en otro momento Oye, esta mola un montón, eh Esta me permite disparar tan rápido como pueda apretar el gatillo Si lo puedo apretar muy rápido, dispara muy rápido, seguro Puedo probarlas Y esto es un simple escopetaco Que no está nada mal en cuanto a daño y tal Pero que para eso me quedo con esta Creo que esta la voy a vender O a guardar Vale Y por cierto, no tenías ningún arma guapa de esas que me has enseñado, tío Munición, sí, importante Vale Uy Ah, vale Bueno, he visto nuevas misiones por esta parte de la ciudad Vamos a adquirirlas Coño, que se tomo dao Espera, tú eres el que me da la llave, ¿no? Lo conseguiremos Lo conseguiremos, vale Perfecto Quiero saber Si puedo coger esta misión que está aquí Ah, ha echado el médico Uy, Dios ¿Dónde está esta misión? Por aquí ¡Coño! ¡Clap Trap! Ok ¡Esbirro! Ven aquí Obedece a tu amo y señor ¡Hala! ¿Y si no quiero? Me has ayudado a llegar a Sanctuary Esbirro Y por eso te mereces una recompensa Tengo un alijo escondido Muy, muy lejos de donde estoy ahora Para encontrarlo Tendrás que superar una serie de endiablados desafíos Primero Recógeme unas rocas marrones Luego Derrota a un escascabronazo Luego Virla el bastón perdido del monte Schuller Luego Me traes la cabeza Del destructor de mundos Y luego Bailarás para mi disfrute personal ¿En serio? Esto será coño, ¿verdad? ¿Va todo bien con ese trabajo que te encargué? Ah, sí, sí Va de puta madre ¡Nuevo vuelvo! A ver qué hay por aquí Cajita Esta misión creo que está donde el médico No hay nadie Sí Mira, da al médico ¡Tengo hambre! ¡Quiero comerme a tus bebés! Hijo Puede que esto te duela Vale, eso ya lo vimos antes, ¿eh? Pero bueno En fin Gracias Dame misiones Hola Tengo un trabajo legal para ti Nada sospechoso Eh Los chicos de Roland Han pillado a este imbécil de Iberión Mientras trataba de infiltrarse en la ciudad Parece que le han dejado mal los pulmones Necesita cirugía urgente Ven Serás mi ayudante en la operación ¿En serio? Muy bien Hace una pequeña incisión por debajo del esternón Pero ojo No vayas a rasgar la arteria coronaria ¿Me estás hablando en serio? Creo que sé A ver Hola ¿Un trozo de heridio? Por Dios Mira que os lo tengo dicho Por más que traguéis No vais a producir slag Ese fragmento no sirve para el mercado negro Está sin refinar Seguramente puedas llevárselo a la señorita Tannis Que vive al otro extremo del pueblo Está muy metida en todo este tema del heridio Aunque es una vedante Por eso de que tiene un doctorado de verdad Ah Y avisa si te falta trabajo Tengo encargos pendientes Vale Entonces vamos a aprender Ahora también a refinar el iridio Que bien Que bonito Que maravilloso Que se pueda aprovechar Uy ¿Qué pasó? ¿Me fui antes de que acabase de hablar? Ya estamos llegando Cariño He vuelto a casa Uy Como ya te he dicho Roland Ahora que Jack tiene la llave de la cámara Solo es cuestión de tiempo que abra la cámara Ah Y necesito un ventilador nuevo El laboratorio huele a bacon El bacon es para si varitas y endogamos Loca Joder A ver, a ver, a ver Pero hombre, ven Después de varias horas de locura científica Que solo podrías imaginar en tus sueños O en mi cama Oferta vigente He deducido que Jack La llave de la cámara Y el heridio Guardan todos una estrecha relación Que bien Vale, pues salemos con ella Ven, ven ¿Dónde vas? Ven Venga, verme siempre que necesites atención médica Por cierto Tienes puesta la vacuna contra el tétanos Sí No me la pongas No sé que encuentres el heridio dentro mío también ¿Ya está? Uy, perdón No necesito nada de ti Aparte de que te mantengas a una distancia prudencial A veces puedo llegar a morder Oh Vale, vale A tener en cuenta Esto, ¿por qué no consigo abrirlo? Quiero entrar ahí Ahí hay cosas guapas Quita, bicho Perdona por el pisotón Hostias, que viene Cuidado, que viene Vale, pues Hemos acabado la misióncilla esta pequeña Que nos ha dado el médico Vamos a ver si nos da alguna otra cosilla más De hecho Sí Tiene una misión más para nosotros A ver ¿Buscas trabajo? Sí ¿Sabes que puede abrir un orificio de bala sin ser una bala? Porque yo desde luego no He visto heridas muy raras en Three Horns Ve a ver qué tipo de arma las está causando Un viejo rival llamado Doctor Piedad La está utilizando Que no te engañe el nombre A diferencia de mí Él está más interesado en crear heridas que en sanarlas También a diferencia de mí Él sí que tiene una licencia médica ¡Hala! Claro, es el malo tú No Dijimos que vamos a guardar algunas armas De las que llevo encima Por si acaso me hicieran falta Por allí Así que voy a guardarlas Porque subir por aquí de un salto No puedo Es impracticable A ver Lo que quiero guardar aquí es Déjame ver la mochila Esta por ejemplo Me voy a quedar con estas dos Que son bastante potentes Y esta La dejo aquí ¡Hala! Para no venderla Y ya veremos Qué es lo que hacemos más adelante Esto supongo que será algo que veamos después ¿What? ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! No digo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Que voy, que voy! Vale, siguiente misión que vamos a realizar Nos ponemos esto así A ver, a ver Tenemos el misterio médico Tenemos un montón de misiones Vamos a hacerlas una a una Eso Por el momento Salgamos de aquí Vale, ya estamos de vuelta En la parte del mapa En la que se supone Que vamos a hacer las misiones A ver si veo dónde Por aquí Y yo sin coche Y por allí también Pero vamos a dejar este capítulo justo Aquí, chicas, chicos Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo De Borderlands 2 ¡Hasta luego! ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!